Hola, hola, les voy a enseñar como se farmea la montura de Stone Cold, de una manera muy rápida, y se farmea con una maga, nivel 90, tiene equipo de PvP, pero como esta instancia es de nivel 85, pues no tiene ningún problema, es muy fácil, esta es versión normal, porque la versión normal puede hacer la montura 10 veces por hora, y en Heroica solo le puedes permear una vez al día, porque el mismo drop rate es el mismo, del normal y Heroica, así que no tiene mucha diferencia, es más fácil, normal, con la maga me gusta, porque con la maga en menos de 3 o 4 minutos ya estoy con el boss que suena la montura, bueno pues, aquí va como les voy a enseñar, y calcamos un talento, y calcamos un talento, ok, vamos, y trata de poner todos tus dots a estos monos, y tratas de correr, en la otra fase, vas, te vas a hacer este grupo, le dejan todos tus dots a esos, haces AOE, hasta que el, el enano ese, se comience a ir allá al frente, donde tiene que, si le ven allá va corriendo allá, me pongo, me pongo, me pongo el talento, que cura, y le comienzo a dar al boss, ahora si, los monos vienen atrás, un DPS, y AOE, aquí a todo, AOE, se lutea rápidamente, porque, los bosses tiran, telas, para hacer las bolsas, y cosas verdes también, que ocupa para desencantar, y hacer las bolsas, y eso se vende muy bien, y nos cuesta, matamos a este gigante, pongo mi pet en pasivo, y en esta zona, me hago invisible, para tratar de, ahorrar tiempo, y evitar de pelear con esos, con ese, con ese grupo que está ahí, y ese gigante, este es el boss que tira la montura, vamos, hasta aquí, te vas todo adelante, te pones, el, el Run of Power, como le dice, para que te cure, un la B, un Lester DPS, el boss no, no pega nada, nada, técnicamente nada, con cualquier clase, puedes venir a hacerlo, pero, pero se lo hace mas facil, por la mas, el sitio que es mas rapido, ya cayo el boss, y pues, no cayo montura, ya llevo, creo como unas 70 veces, que no, que vengo, y asi es como se hace, se hace, agarras el portal, sales en la puerta, sales de la distancia, le pones en, en resetear, instancias, y te vuelves a meter, y asi es como se hace, y eso es todo, espero que les haya gustado la guía, y, un poco subir mas queñas, de donde para mirar, mas monturas, fáciles, que son muy, también que son raras, y eso que, y claro, no, pues, tener monturas estóticas, del portal warcraft, pues es muy, muy bueno, no, bueno pues, gracias por el video, y no olviden de darle like, y suscribirse al canal, y, gracias a todos, bye, y, hasta la próxima.